A veces me pregunto ¿Por qué te quiero tanto? Si tú no te mereces El amor que yo te doy A veces me doy cuenta Que yo soy masoquista Porque te doy mi vida A cambio de dolor A veces me resisto A conocer verdades Saber de tus maldades Y huir de un grave error Cuando te tengo cerca Me olvido del orgullo Y haces mi cuerpo tuyo De nuevo una vez mas Quisiera escapar de tus ganas Y hacer un vuelo triunfal Quisiera salir de tus redes Y lanzar gritos de libertad Pero no puedo Yo tengo miedo Y es el que te quiero Más que ese cielo A veces me pregunto ¿Por qué eres tan dichoso Si vives en un mundo De pura vanidad A veces me pregunto A veces yo me digo Que no tienes derecho A encadenar mi alma A tu vil corazón Quisiera escapar De tus garras Y hacer un vuelo triunfar Quisiera salir de tus redes Y lanzar gritos Y lanzar gritos de libertad Pero no lo puedo Yo tengo miedo Y es que te quiero Más que ese cielo Más que ese cielo A veces me pregunto